Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy estamos muy contentos, alegres, gustosos por volver a estar con ustedes y compartir pues un poco de lo mucho que Dios nos ha dado, ¿no? El día de hoy nos encontramos pues con personalidades muy importantes en el canal que ustedes recordarán muy bien, ¿no? Cuando hacíamos los capítulos de Por el Placer de Adorarnos, acompañaba nuestro hermano, nuestro hermano con las películas, nuestro hermano con los rap, ¿no? Entonces, pero vamos a escucharlos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aquí tenemos a nuestro hermano Alonso. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Pues soy Alonso Salte, pues el ARDI, estoy acá en la parroquia de Repeto Socorro. Estoy muy contento, la verdad, de estar en esta tarde, porque es de tarde, no, pues, es de tardesita. Muy contento de estar haciendo este video, este momento, pues, de compartir, más que nada de compartir, pues, que pueda llegar a ustedes de cierta forma. Y, pues, bendiciones para todos. Tenemos a nuestro hermano. ¿Cómo andamos? ¿Qué soy tu hermano? Hola, mi nombre es Alfredo, Alfredo Zarate, estamos acá para compartir un rato, pasarla bien también, edificarnos y, pues, vamos a darle. Es todo, Alfredo. También, bueno, pues, yo soy Manuel, Manuel Rodríguez y, pues, también agradecido de, pues, más que nada de compartir, ¿no? De charlar, ¿no? Esto, pues, se titula, ustedes han estado viendo, pues, este formato últimamente en el canal y que se trata, más que nada de compartir, ¿no? De expresar cada uno de nosotros experiencias que ha vivido, ¿no? Porque, pues, al final es lo que te nutre, ¿no? Y uno va aprendiendo conforme va experimentando y va haciendo cambios, ¿no? Y ojalá que esto sea de provecho, tanto, pues, para mí lo serán o para los que estamos aquí, pues, para las personas que nos estén viendo, que sea, pues, una charla de Dios. Así es, entonces, pues, vamos a, podemos entrar de una vez de lleno, hermanos, vamos a entrar de lleno de una vez con el tema. El tema, el tema principal, el tema que vamos a abordar hoy es la vida en comunidad, la vivencia en comunidad, vivir en comunidad, no sé cómo lo quieras mencionar, que se haga bonito, ¿no? Entonces, pero es muy bonita la vivencia en comunidad. Fíjense que hay un encabezado que quise poner al tema, ¿no? Que es vivir en comunidad, es vivir en una comunidad semejante a lo que dice la palabra de Dios, que es Romanos. En Romanos 14 dice, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Me gusta mucho este término para acuñárselo a una comunidad, vivir en una comunidad como el reino de los cielos, donde va a haber paz, justicia, amor, felicidad y demás, ¿no? No sé, qué concepción podemos compartir en este momento, qué podemos entender por comunidad, qué entienden ustedes hermanos por la palabra comunidad o el término comunidad, o cómo lo han vivido ustedes, ¿no? El término comunidad. Yo creo que comunidad, así en términos así coloquiales, ¿no? Como hablamos, es la unión de gente que caminan juntos, que viven, se puede decir, el día a día juntos, persiguiendo un objetivo, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en un salón de clases, ¿no? Hay morros, morras, jóvenes, ¿no? O a veces, ¿no? Jóvenes, señor, también que… La universidad no se ve mucho de eso. Como Don Ramón ahí sentado. Pero que sí, o sea, ellos, por ejemplo, en un salón de clases van juntos, ¿no? Unidos, persiguiendo el mismo objetivo, ¿no? Y que creo que atravesan diversas cosas en el camino, como enojos, también alegrías, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, yo, así lo, así lo digo, ¿no? Yo creo que es cierto, lo que dice, ¿por qué? Porque una comunidad tiene que caminar de la mano, ¿no? A veces podemos y no podemos confundirla, porque sabemos, bueno, en el momento que hemos estado, en el momento que hemos estado, este, caminando en nuestra comunidad, nos ha tocado, pues, diferente tipo de personas que vamos conociendo, eso es natural en una comunidad y no podemos confundirla, no podemos confundirla como con un club, a lo mejor, social, algo de entretenimiento, algo solamente porque tengo la tarde libre, sino que creo que el fin de una comunidad es caminar juntos, poder llegar a un solo lazo, poder llegar a un solo punto, ¿no? Y eso es lo que Dios también nos da, nos comparte, ¿no?, por medio del caminar en una comunidad y aparte como experiencia, como experiencia que hemos ahí estado, los cuatro y entre más hermanos, sabemos que se sufre, sí se sufre, machín, pero es importantísimo poder enlazar, enlazar lo que tu persona, enlazarte con Dios dentro de esa comunidad, porque como comentaban, a veces es como una escuela, pues, ¿no?, tienes diferentes tipos de amigos, tu director, el maestro y que eso se va deslindando también a una comunidad, si lo ubicas de esa manera, ¿no?, tenemos esa parte y, pues, es llegar a un fin común, poder caminar juntos de la mano de Dios y, pues, yo creo que también eso es muy importante dentro de una comunidad, ¿no?, aquí en una iglesia. Sí, claro, también podemos decir y no podemos quitar del renglón que, como en el antiguo, ¿no?, en los hechos de los apóstoles, siempre se hablaba de comunidad, de gente que vive en común, pues, ¿no?, entonces, gente que está viviendo en común, que comparten sus cosas y demás, ¿no? Entonces, podemos hablar de comunidad de maneras bien amplias, ¿no?, pero también, fíjense, y, pues, mencionando algunos autores, principalmente en internet, había un autor que hablaba sobre San Agustín, precisamente los artículos que ellos hacían de los agustinos. Ando bien Agustín. Ando bien Agustín. No, 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 Agustín hacía pues referencia a que vivir en comunidad no era fácil, pero él decía principalmente por quienes… primero definía el término y decía, quien vive en comunidad no lo podemos confundir con, por ejemplo, un equipo de fútbol, ¿no? Todos se están trabajando para un mismo objetivo, pero no se comparten tanto la ropa o… a lo mejor sí, ¿no? Pero no todos, ¿no? Y no es lo correcto, ¿no? No compartir una sandalia ahí con el otro, con la espinillera o algo, pues no. Entonces, quienes comparten todo, la misma vida, quien comparte la fe aparte, ya lo iba describiendo como una comunidad, pero no podemos confundirlo como un equipo o como un grupo de personas, ¿no? También no podemos confundirlo así como ese equipo, ¿no? O como un grupo de personas, decía también. Pues un grupo de personas está ahí, por ejemplo, quienes ven en el supermercado que vas ahí a cuidar con el perro, a Soriana o algo y hay un grupo de personas haciendo colas o en los estantes. O sea, hay un grupo de personas que a lo mejor están interesados en los mismos productos de Soriana, en este caso de cualquier tienda comercial. Entonces, tienen el mismo objetivo, comprar en esa tienda, pero sus direcciones o a lo mejor sus convicciones están muy diferentes, ¿no? O sea, uno a lo mejor dice, yo quiero derrochar todo a mi quincena aquí, a lo mejor otro dice, yo vine porque aquí está más barato y quiero nomás esto, no sé, o sea, hay muchas cosas pues muy diferentes, ¿no? Pero si una comunidad, me gusta el término cuando lo vemos a la luz de los hechos de los apóstoles, ¿se acuerdan? Que en los hechos de los apóstoles cuando se nos habla que estaban unidos en oración, perseveraban en la fracción del pan y siempre estaban, se encontraban enlazados, ¿no? Había algo más que los unía, más que la fe, más que creencias, más que a lo mejor en el ambiente en el que se desarrollaron, ¿no? Entonces, esas personas vivían más todavía, más apegados, había algo que los hermanaba, ¿no? Que podríamos decir es una familia, ¿no? Y yo creo que en un grupo, en un grupo debemos sentirnos empáticos con el otro, ¿no? O sea, sentirnos comunidad, ¿no? No solamente un equipo de trabajo, no solamente un equipo para evangelizar, un ejemplo, o un grupo donde vamos un día a la semana y nos reunimos, sino en toda la semana hacernos unos. Por ejemplo, me gustan mucho algunas anécdotas de, no sé si recordarán en algunas ocasiones que los grupos se unían entre semanas, ¿no? Para ver una película, para… O sea, eso es muy bonito, ¿no? Porque ya te estás hermanando, estás conociendo la familia del otro, aparte, aparte que compartes la fe, lo que sea, o sea, compartes también tu tiempo, o a lo mejor entre semanas dices voy a orar por él, o sea, ya estamos involucrándonos en la comunidad, en la unidad, ¿no? En esta común unidad que nos va a llevar a más, ¿no? A cosas más profundas, ¿no? A cada quien. Entonces, me gusta mucho ese término de comunidad y yo creo que lo hemos vivido, ¿no? Este sabor, ¿no? De sentir a un hermano, a un hermano que se acerque contigo, te da un abrazo, que recuerdo en algunas ocasiones, pues, infortuitas, ¿no? Cuando parte el padre de algún hermano de alguna de la comunidad y vamos y todos juntos a rezar en esa casa, quienes saben tocar, pues, tocan unos cantos, quienes son buenos para rezar, pues, rezan el rosario y se hace una asamblea de oración a veces, ¿no? En la renovación así, a veces lo acostumbrábamos, ¿recuerdan? Que había momentos así, muy, muy, muy conmovedores, ¿no? Ver que toda la comunidad va, te acompaña. Cuando, en algunas ocasiones, ¿no? Que algún hermano partía de la ciudad, pues, era como que vamos a hacerle una despedida, entonces vamos a comer botanitas ahí en su casa y vamos a… Y eso como que marcaba, ¿no? Sí. Como que marcaba eso. Sí, te daba así como que una confianza, ¿no? Yo creo que la comunidad como que nos… o sea, va más allá de un grupo, entonces yo creo que la comunidad nos rompe con nuestro egoísmo, ¿no? Se puede decir, ¿no? Sí. Porque me doy cuenta de que no solamente soy yo, ¿no? Sino que hay más, ¿no? Hay más. Y el Papa Francisco dice ahora, publicó un tuit, ¿no? Pontifex, decía que… Pontifex. Nadie se salva solo, dice. Ándale, qué bonito es eso, ¿no? Nadie se salva solo. Entonces, yo creo que eso, ¿no? Y el Papa Francisco también habla mucho de eso, acerca de egoísmo, ¿no? De que yo creo que la comunidad rompe con él. Y es que no podemos ir, pues, solos o por la vida, ¿no? Ahí como que… principalmente no podemos ir solos por la vida, una. Otra, no podemos vivir nuestra fe a solas, ¿no? Sería… fíjate qué raro sería eso, ¿no? O sea, no podría ser posible. ¿Cómo vas a compartir tu fe tú solo, no? Entonces, yo creo que ese es muy interesante, es el llamado que Dios nos hace a vivir en comunidad, ¿no? A vivir en comunidad. Que todos vivamos juntos en comunidad. No sé, bueno, ya partiste y entraste con el siguiente punto, ¿no? Que era, ¿por qué Dios nos llama a vivir en comunidad? Es precisamente por eso. Nadie se salva solo. Nadie se salva solo, ¿no? Nacemos de una comunidad, ¿no? La familia es una comunidad, que compartimos hogar, compartimos todo, ¿no? Entonces, podemos ser una familia en un grupo juvenil, por ejemplo, ¿no? Podemos llegar a ser una familia, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, cuando siempre llegaba un hermano, en la edad que sea, sea adolescente, joven, adulto, llegaba a la comunidad, ¿no? Y era nuevo. Y era una emoción para uno, porque ahí también afirmaba la convicción, ¿no? Y te llenaba de alegría a todos los servidores. Recuerdo que llegaban uno nuevo, dos nuevos, tres nuevos, dejando a un lado la Pascua, ¿no? Porque sabemos que la Pascua es algo también que es una comunidad muy grande la que se forma en esa semana. Pero esa alegría de poder recibir más gente dentro de la comunidad hace que te impulse más y hacer muchas más cosas para Dios. Yo, por ejemplo, en aquel tiempo, recuerdo que en el 2009, 2009, cuando pude, pues cuando estaba aquí en el coro de la parroquia, del perpetuo socorro, fue mi primera experiencia y mi sentir hacia Dios. Me compraron una batería ahí, me apago, tenía 15 años, a duras penas, ¿no? Y yo le dije al coronador, me acuerdo, mando un saludo a Ángel, Ángel González, que si me daba chanza de poder entrar a tocar aquí. ¿Cuántos años tendrías más o menos? Yo tenía unos 15 años. Ah, cierto, 15 años. Estaba bien flaco, estaba bien flaco. Sí, escuché. Ya, ya, mucho arroz, muy gordo. Este, y en ese momento me creé, pues en mí creó algo como, iba a convivir con otras gentes, ¿no? Algo que yo no había experimentado dentro de la iglesia, un punto principal. Nunca he experimentado nada dentro de la iglesia y esa parte, pues me abrió a mí un poco los ojos. Pasa el tiempo, yo todavía no estaba dentro de renovación, ni en grupo parroquial, en esta parroquia. Y abre el, me invitan al movimiento del MFC, el Movimiento Familiar Cristiano. Y ahí es otra comunidad también en la que familias, matrimonios, que mi hermano y yo nos tocó ir con mis papás primero, como matrimonios ellos en su grupo. Y después me tocó estar en el grupo juvenil del MFC. Y me tocó poder experimentar desde ahí lo que era la, una pequeña comunidad en sí. Y era algo, pues, que se me hacía raro, porque es normal, es normal cuando tú entras y empiezas a experimentar esta parte de adentrarte a la comunidad, conocer a las personas nuevas, nuevas, nuevas amistades. Y fue algo rápido y gracias a eso también conocí el primer Erges, ¿no? El primer Erges que fue en Guatabampo 2009. Y después conocí la Pascua, aquí en el Perpetuo Socorro. Y doy gracias a Dios por eso, porque ahí fue cuando empezó un caminar y pude entrar a esta comunidad acá en la Renovación Carismática, ahora acá en Paz y Fuego. Y es algo, es un proceso muy grande este caminar con Dios en una comunidad y es muy satisfactorio. Por ejemplo, en la palabra, no dice en Primera Corintios, cómo la gente iba llegando, cómo la gente iba teniendo esa misión de comunidad, esa misión de unión que comentábamos al principio, cómo ellos iban adentrándose, cómo ellos iban conociéndose, así como lo puedes experimentar aquí dentro de tu comunidad, así lo experimentaban también. Y en la palabra no nos dice. Y eso nos quedó muy claro y nos queda muy claro desde que nos encomendaron algún servicio, que tuvimos alguna responsabilidad, cómo te adentrabas a tu comunidad, cómo era el amor por tu comunidad, cómo era el esfuerzo por tu comunidad y cómo Dios obraba mediante eso. Entonces, es muy importante esta parte y entre más cosas. Sí, porque no podemos, como bien dijiste, que nos alegraban de que llegara un hermano nuevo o demás, ver que hubiera mucha gente en los grupos. Porque tocas el tema importante de que todos somos uno. Cuando le pegan a uno, le pegan a todos. Y a todos nos debería doler exactamente, porque cuando uno se alegra, todos en cuestión deberían alegrarse. Porque no sé si recuerden, y lo mencionaste ahorita, de Corintios, que hace la mejor analogía que puede haber de una comunidad. La mejor analogía es el cuerpo místico de Cristo. Así lo titulan algunos autores, que es la primera carta de Corintios 12, 12. Dice, voy a citar tal cual, es un hecho que el cuerpo, siendo uno, tiene muchos miembros, pero los miembros, aún siendo muchos, forman entre todos un solo cuerpo. Pues también a todos nosotros, ya sea que seamos judíos o griegos, esclavos o libres, nos bautizamos en el único espíritu para formar un solo cuerpo. Y sobre todos, se derramó el único espíritu. Que interesante porque aquí se comparte desde tu mismo nacimiento, ¿no? Tu mismo nacimiento, mi nacimiento es el mismo que el tuyo. O sea, el mismo espíritu que se derramó en mí, es el mismo espíritu que se derramó en ti. Aparte de eso, compartimos ahí una vida, porque bien sabemos que en el bautismo nosotros también, pues nos hacemos merecedores de la vida eterna, ¿no? Aparte de que nos una, no sé, vivir en la misma colonia, vivir en la misma ciudad, ser de la misma nacionalidad, aparte de eso, compartimos y podemos compartir, ¿no? La vida eterna, ¿no? Qué curado es eso y qué interesante porque, por eso la analogía me gusta, ¿no? Somos uno solo, uno mismo, ¿no? O sea, si uno es golpeado, si uno es criticado, ¿no? A todos son criticados. Me acuerdo mucho de los hechos de los apóstoles, en la conversión de Pablo, ¿no? Me llama mucho la atención que Pablo perseguía a los cristianos acá, que iba sobre ellos y que dijo, no, pues los voy a matar y traía una carta, ¿no? Para matar a todos los cristianos en ese momento y que iba bien braza, ¿no? Decimos, ¿no? Iba bien decidido sobre los cristianos. Y al llegar a Damasco, fue cuando se cae, ¿no? El del caballo y al caerse, pues se queda ciego. Pero la pregunta pasa, la pregunta que le hace Jesús, ¿no? Cuando cae y se queda ciego, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué hace Jesús esa pregunta? Jesús ya está, en ese momento ya había muerto y resucitado, o sea, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Me llama la atención eso, ¿por qué me persigues? En último instante no lo estaba siguiendo a él, estaba siguiendo a los cristianos que proclamaban la fe en Cristo, ¿no? Entonces Jesús dice, como cabeza de la iglesia, dice algo bien curado, ¿por qué me persigues? O sea, Saulo pudo haber dicho, no te estoy siguiendo a ti, estoy siguiendo a Juan, a Pedro y a los demás, ¿no? Pero porque Jesús ahí, ya creo que ya desde entonces veíamos qué tan fuerte era el lazo de uno, ¿no? De que somos uno. Y cuando Jesús dice, sean uno para que el mundo crea, para que den testimonio de mí, o sea, la unidad es, como decimos, ¿no? Es pasada de lanza, ¿no? O sea, es sorprendente la unidad que hay, ¿no? O sea, Jesús se pone la camiseta y dice, oye, me estás siguiendo, me estás golpeando. No, no es cierto, estoy golpeando a Juan, a ellos y ellos lo están aceptando, ¿me explicas? O sea, qué curioso es la unión, ¿no? Que debe de haber en una comunidad, ¿no? De que si golpean a uno, golpean a otro, ¿no? Sí, yo creo que, y ahora encarnándolo, ¿no? O actualizándolo, ahora yo creo que qué difícil a veces, o no sé si decir difícil, pero así lo voy a poner, qué difícil es que a mí me duela lo que al otro le hace, ¿no? Ah, esto es muy difícil. Yo creo que eso no lo debemos tatuar, ¿no? En el corazón, en la mente, ¿no? Porque al menos en lo que a mí me ha tocado, ¿no? Vivir pues en la comunidad. Ha habido cosas que sufren los demás hermanos, miembros de, y no me duele de la misma manera que le está doliendo, ¿no? O yo nunca me di el tiempo, a lo mejor, de acercarme con él y decirle, oye, o sea, ¿te dolió? Te dolió, o sea, me duele. O algo, ¿no? Entonces yo creo que... No me dijiste nada. O sea, yo creo que debemos de eso tatuarlo, ¿no? Como principio en el corazón. Todos los están viendo una comunidad, un grupo juvenil, o sea, me duele a mí, o sea, lo que le hicieron al otro, ¿no? Yo creo que eso... Y no en el sentido de chisme, ¿no? De querer, ay, yo quiero saber todo lo que está pasando y que no, no. Esa es otra cosa bien importante. Es muy diferente, ¿no? De que meterte en la vida de otros para estarlo latigando, así como que, ay, espérate, ¿no? No, tampoco. Esa es algo muy importante. Sino decir, oye, tu debilidad también me duele a mí, pues, o sea, sé que tu debilidad es muy importante, o sea, y te duele a ti cargar con ella, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de un soberbio, ¿no? Sabemos que es muy soberbio y él lucha por no ser soberbio. Y decimos, hermano, la verdad, a mí igual que a ti, yo batallo lo mismo que tú, ¿no? O sea, decir, entiendo tu dificultad, tu carga, ¿no? Y la quiero cargar contigo, pues, ¿no? Te voy a ayudar a que no seas tan así, pues, ¿no? Entonces... O es un ejemplo, ¿no? No es que cualquier parecido con la realidad, coincidencia. Pero sí, ¿no? O sea, de decir, hermano, me duele tu dolor, aparte de eso, ¿no? Aparte de cargar con la debilidad del otro, me duele que te esté doliendo eso. Y aparte así también es como crece la comunidad, en cosas sencillas, ¿no? Es así como crece una comunidad. A lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta de muchos que han estado, que se han ido, que han vuelto, que han llegado. Y con las personas que hemos estado nosotros y crecido, sabemos que, pues, de muchas formas han pasado cosas. Han pasado muchas cosas, dolor, mucho sufrimiento dentro de la comunidad, muchas alegrías y todo. Y eso nos ha enseñado, eso nos ha enseñado a poder crecer, nos ha enseñado a poder, pues, caminar mucho más. Y aparte, estar con el hermano, como comentaba, ¿no? Es algo muy importante eso que sí quería recalcar. Y otra cosa que también es muy importante, ahorita lo que... No en forma de chisme, no en forma de las habladurías, de llegar a la habladuría. En forma de querer ayudar, querer apoyar, querer estar ahí en verdad, con el corazón a mano, con una realidad dentro de la comunidad. Si tú conoces a tu hermano o quieres ayudarlo, es cuando vas a empezar a ver una realidad en tu comunidad. Es como vas a empezar a ver las debilidades, como vas a empezar a ver lo que le duele, lo que le falta, lo que le falla. Y yo te voy a ir dando eso cuando realmente de corazón te acercas a tus hermanos, a los que son parte de, ¿no? Entonces, es algo importante eso. Ahora, por ejemplo, ya vimos ahora, estamos hablando de ser uno, ¿no? Entonces, ya vimos la parte de ahora que me duela lo que le duela, lo que le hicieron al otro, lo que le estaba doliendo al otro. Ahora, una pregunta, yo creo, ¿cómo, importante, cómo, cómo hacer, o sea, para alegrarme con las alegrías? Ándale, eso, eso es clave. Porque a veces puede haber, puede haber así competencia, ¿no? Competencia. O celos, ¿no? Por ejemplo, que alguien, bueno, hablando de un grupo joven en una comunidad, alguien le diera un servicio, algo que a lo mejor tú querías, pues sientes que... Y le canijo eso, ¿no? Haces mejor que... Abre los cielos, señor. Se está grabando el espíritu, ¿no? Este, pero, o sea, o que tú sientes que haces mejor que el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Voy a lanzar esta pregunta, ¿no? Y si alguien la quiere contestar, voy a lanzar sobre la mesa, ¿no? Ponla, ponla. Y si alguien la quiere contestar, ¿no? Contéstenla abiertamente. Ya ven, tira la carta sobre la mesa. Yo tengo, yo tengo una respuesta, ¿no? Pero, un punto, pero... Ajá. Pero, vamos a ver qué podemos complementar, ¿no? La pregunta es, ¿cómo puedo hacer para que... Ahora, para que yo me pueda alegrar con las alegrías del otro, con los triunfos del otro, ¿no? Ahí está la pregunta. Y la contesta, no sé quién quiere. Yo no sé si alguien quiere decir algo, ¿no? A mí me gustaría, pero adelante, ¿no? Pero, no, y después de mí, alguien le puede seguir, ¿no? Y ojalá. Pero, digo yo, ¿cómo poder hacer que esa alegría también se convierta en mi alegría? O sea, es que... Esa es mi alegría. Sí. Jugueta es mi alegría. Jugueta es mi alegría. Que, ¿cómo hacer eso? Yo pienso que es ver la dirección en la que vamos. O sea, no ver como una competencia como tal, sino estamos avanzando. Es más, yo lo veo así, te está ahorrando trabajo el hermano. O sea, es a lo que voy. Pues, por ejemplo, si yo estoy viendo que vamos a una carrera, por ejemplo, entonces, y veo que el hermano dice, espérame, voy a correr por ti esto. Es lo mismo, ¿no? Yo pienso, vamos a llegar a la meta, tenemos la misma meta, el mismo objetivo, no podemos pelearlo, ¿no? No podemos pelearlo. O como dice la escritura, ¿no? ¿A poco el ojo se va a poner celoso del pie? O le va a decir a la mano, no te necesito. No es así, ¿no? Sino que el ojo, tanto el pie y la mano me van a ayudar a sostener y a ver el teléfono en este caso, ¿no? O sea, yo digo que nos llevan a la misma meta, ¿no? Que nosotros tengamos en cuenta que vamos hacia la misma dirección y ya decir, ah, órale, o sea, vamos, podemos caminar por donde mismo. Yo pienso, ¿no? Tal vez habrá otro comentario por aquí que será interesante escuchar, a ver. Sí, porque está bien curado eso. Sabemos que el poder alegrarnos con el otro debe ser una parte de estar en la comunidad. Debe ser parte esencial, primeramente. Pasan muchas personas y puedes tener amistades y todo. Como les comentaba al principio, no podemos llegar a creer o a pensar que es algo como un club social o que es algo para recreación o algo para estar ahí. Y, pues, es algo que tenemos un fin en hacerlo. Dios nos ha puesto ahí, nos ha elegido para estar ahí también, así como lo puedo hacer contigo. Y el estar con el hermano, el poder estar ahí con él, creas, estás creando algo más allá, algo más allá. O sea, estás creando, aparte de una amistad, aparte de una enseñanza que tú puedas brindarle o de la mano que tú puedas brindarle, él lo va a ver, él lo va a sentir y así es como se puede caminar también. No importa la edad, no importa la edad. Nos hemos dado cuenta de eso en el paso del tiempo. No importa la edad, el punto, el rollo es que puedas encaminarlo, puedas estar ahí con él de corazón. Como ha habido muchas experiencias y muchos hermanos que han estado caminando en diferentes comunidades, ustedes que los puedan conocer, ustedes que se acuerden de ellos, lo han vivido, si lo han vivido, respondan también esta pregunta que se pone en la mesa. Alfredo, pues tú que la pusiste sobre la mesa, a ver, ¿qué podrías responder ante esa pregunta que tú ya lanzaste? Que será interesante. Tiene mucho que, primero, creo que lo que comentaste de saber a dónde vamos es clave, porque si yo tengo claro, creo que es un trabajo interno también, porque si yo tengo claro a dónde voy, o sea, Dios me ha dado un propósito en esta vida, o si no me lo ha dado pedírselo, pero supongamos ya lo tengo y ya Dios me lo dio. Entonces, ahora, si yo sé a dónde voy, si yo sé lo que tengo, lo que Dios me ha dado para caminar en esta batalla, en esta carrera, mejor dicho, pues no tengo nada que al otro, no sé cómo decirlo, o qué envidiarle, ¿no?, porque sé que Dios me lo dio a mí, mis capacidades, como por ejemplo la parábola de los talentos, ¿no?, que, o sea, Dios te da a ti lo que tú necesitas para caminar en este camino, ¿no? Entonces, cuando yo sé lo que tengo, voy a dejar de, creo yo, de decir, oye, ¿por qué a él, señor, por qué a él le diste 10 talentos, a él 5, y a mí nomás uno, ¿no? O no hice lo que tenía que hacer, es más, no hago lo que tengo que hacer y nada más digo, oye, ¿por qué a él le diste y a mí uno? O sea, volviendo, cuando uno sabe lo que tiene, a dónde va, creo que pues no, eso diría yo, o sea, es un trabajo interno y sabe a dónde va y no tiene por qué andar, ¿sí? Viendo a los lados. Viendo a los lados, sí. Qué interesante, ¿no?, está eso, como los caballos de carrera, jugando. Nada, nada, nada. Porque creo que, pues si vamos con los caballos, si ven a nadie, pues ahí está el hijo, ¿sí? Es playa, como los caballos, no. Como los caballos, no. No corran así, por favor. Entonces, es cierto, es muy cierto los talentos. Sí, yo creo que sí tiene que, yo también digo algo, ¿no?, esto, por ejemplo, ahora poniendo un ejemplo fuera del grupo de jóvenes o de algo de iglesia, que a él le dieron un servicio que yo quería, etcétera, o yo le hago mejor, creo yo, que él, un logro de él en su vida, ¿no?, pienso yo que es un trabajo interno porque, yo siempre he dicho esto, lo peor que puedes hacer en un grupo de jóvenes es no ser tú mismo, ¿no? Ojo, avalentar, ¿no? Está buena esa. Está ramando el espíritu. Lo tiraste dura. Sí, o sea, lo peor que puedo hacer es aparentar, ¿no? Entonces, cuando yo aparento, yo no puedo abrir mi corazón con él. Y cuando uno aparenta, quiere aparecer, ¿no? Sí. O sea, ¿qué curado es eso? Porque se ha dado mucho, se ha dado mucho, la verdad. Se ha dado mucho a lo largo de siempre, ¿no?, de toda la historia. Pero, ¿qué curado me gusta ese pensamiento cuando dicen, es que él tiene el servicio que yo quería? O vemos también, dice, ah, esto lo está haciendo mal, yo lo pudo haber hecho mejor de que él, ¿no? Puede decir cuando, ahorita que hablaras del servicio de la otra persona. Oye, que puede ser verdad que lo vas a hacer mejor. Y que es la verdad, es la realidad, o sea, es la verdad que lo haría la otra persona. Esa persona que dice a lo mejor, es cierto, yo lo puedo hacer mejor, pero a mí, eso es como me gusta y no recuerdo exactamente qué libro fue. Que, miren, la verdad, abriendo el corazón, ¿no? A veces nos ha pasado, ¿no? La verdad. O sea, claro, perdón, por mi culpa. Pero, a veces pasa que tú ves y dices, ay, este hermano debería hacer esto, ¿no? Y tú estás así como que, por ejemplo, a ustedes en la música, que alguien está tocando la guitarra, ¿no? Y que se aviente un arreglo ahí medio, un rasgueo así medio fuera de serie. Oye, hermano, espérate, tú lo puedes hacer mejor, es cierto, pero quien lo está haciendo, aquí es donde está lo bueno, ¿no? Lo que leía en el libro. Pero quien lo está haciendo, no está ahí porque él quiso a veces, decía, sino porque Dios lo ha destinado a tener ahí, ¿no? Porque, fíjense, y hay cosas bien duras, ¿no? Que me ha tocado escuchar y que lamentablemente a veces hermanos no lo entiendan, ¿no? Por ejemplo, que hablan mal de un sacerdote, ¿no? Dice, es que el padre habla muy feo, que dicen a veces, o no lo entiendo, o es muy así, es muy lo otro. Pero Dios lo puso ahí, Dios lo llamó y lo puso ahí. O sea, no te puso a ti o no puso a César Lozano en vez de a él, ¿no? O sea, alguien que es experto en platicar, en dar conferencias y demás, ¿no? Dios lo eligió a él, pues, y qué curioso que lo eligió a él. Y no, pues ya dije, un personaje muy conocido. César Lozano no está ahí, no está dando la humilidad de los domingos, ni entre semana, ni nada. Dios puso a ese hombre por algo, porque Dios así lo quiso, ¿no? Y ahí es cuando entra eso rápidamente en mi cabeza, desde que lo leí en aquella ocasión, creo que se llama el libro Formando Líderes con Carácter Apostólico, algo así se llamaba. Estaba muy bueno. Entonces, y decía eso, ¿no? De que no hay por qué sentir ese recelo o pensar que lo podríamos hacer mejor, porque sí lo podemos hacer mejor, tal vez, pero Dios no nos ha llamado a hacerlo. Entonces, en ese momento, ¿no? Entonces, es muy, muy enriquecedor. A veces me digo, es que Dios lo ha querido así, ¿no? Entonces, y uno hace lo posible. Yo la verdad, yo digo que, pues, creo, ¿no? Pues, para todas las personas que nos escuchan, dando, pues, como ustedes comentan, los argumentos, pues, yo creo que, pues, ciertamente, pues, son ciertos, ¿no? Se tiene, pues, que tener una línea y siempre, pues, la palabra de Dios dice, ¿no? Mis caminos son más grandes que sus caminos, ¿no? Entonces, siempre ocurrirá eso. Yo creo que es algo que, bueno, en lo particular yo hablo por mí, no por los demás, pero me ha pasado, o sea, y me pasó cuando inicié. Yo creo que aquí, este, más que tratar de evitarlo o pensar o creer que nosotros estamos mal por llegar a pensarlo, pues, no es así, o sea, no es como que tú puedas decir, este, me tengo que sentir mal porque a lo mejor en mi comunidad, este, yo he envidiado a un servicio, o yo he deseado, porque no está mal el tú desear un servicio, el tú visualizarte, el tú decirle a Dios, pues, yo le quiero servir en tanto, pero aquí yo creo que la única respuesta que más que, porque una comunidad, pues, siempre puede tener claro su, 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 su camino y su dirección y todos tener el mismo objetivo, ¿no? Evangelizar o, este, alcanzar el reino de Dios en comunidad, como ustedes dicen, pero, pues, tener claro que eso es algo que, que, pues, en cierto punto te vas hasta antaño, ¿no? La primera comunidad, o sea, se decía que entre Pedro y Pablo había riñas, ¿no? O sea, había riñas, porque, pues, Pablo era un líder, pues, era alguien que sabía, alguien que estuviera preparado, sin embargo, el encargado de llevar la batuta era Pedro. Pedro. Entonces, aquí, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Digo, desde mi experiencia en particular, y que yo le digo para personas que nos ven, que sean, este, nuevos o que tengan tiempo, es tomarlo con humildad, con humildad que te va a doler, porque es donde realmente viene la humildad, una humildad de tú decir, sabes Dios, que yo lo deseo con todo mi corazón, pero tú tienes a alguien más ahí, entonces, yo voy a trabajar con él, yo voy a ayudar, le voy a mostrar el apoyo, y es donde realmente, yo digo que es la única solución, y con el paso del tiempo, este, si Dios tenía eso para ti, te lo va, te lo va a entregar, ¿no? Te lo va a regalar y te lo va a conceder, y a lo mejor incluso tenía un plan mucho más grande del que tú esperabas Dios para ti, entonces, yo, a lo largo del tiempo, no sé ustedes, pues, sí a lo mejor en cierto punto envidié, o no tanto envidié, sino que deseé algún servicio, pero yo creo que cuando tú, este, te abres al Espíritu Santo y esperas con paciencia, este, Dios te va a poner en el lugar que tú quieres, si es para tu obra, no, si sabe, entonces, aquí que es lo importante, o sea, prepararnos para ser mejor en el servicio que creemos que Dios nos tiene destinado, y cuando tú te haces un lado en humildad, este, Dios te va a regalar eso que tanto quieres, yo recuerdo una, una Pascua, creo que fue la 2017, si no mal no recuerdo, o sea, que yo me preparé con meses de anticipación para, para hacer algo con cartas, no, preparé algo con los morros, se me dio el espacio, y me acuerdo que el predicador que traían, que era de fuera, o sea, miró que yo estaba con un hermano todo, y me pidió para él hacerlo, o sea, él hacer las cartas, Dios hacer eso, para mí fue un toque de que a la torre, o sea, yo, yo... En el momento, correcto, ahí te cuento. No, o sea, yo trabajé, o sea, estuve en esto, Dios, logré todo, y va a llegar un vato y lo va a hacer, o sea, va a llegar, y no voy a ser yo, o sea, no, no voy a ser yo, y yo dije, fue como que un toque ahí donde realmente dije yo, pues, o sea, te molestas, pues, y me acuerdo de decir, guau, dije, o sea, pues lo tiene que hacer, y lo dejé, o sea, y dije, ahí está, ahí está, acá, todo, y yo fue un toque como que realmente te lo sentí humildad, de decir, ¿sabes qué? O sea, Dios, el fin es el mismo, o sea, que yo lo haga o que lo haga otro, va a ser el mismo fin, o sea, se va a llevar al mismo objetivo, y qué es lo que quiero, o sea, y mejor que lo platiqué con una hermana, y le dije, o sea, del momento, y al final, o sea, por circunstancias, los que sean, me acuerdo, el hermano no pudo realizar eso, y yo terminé haciendo ese acto, o sea, yo terminé haciendo lo que yo me había preparado, o sea, el hermano que vino se extendió y todo, no se dieron sus tiempos, y no hizo eso, pues, o sea, no lo hizo, no sé por qué razón, pero yo, para mí, fue un ejemplo de que, cuando tú te haces a un lado, con humildad, y que es básicamente lo que ustedes dicen, pues, comprendiendo que, que es al final del día, es el mismo, el mismo objetivo, vas a llevar a lo mismo, sea yo o no sea yo, el objetivo es el mismo, pues, entonces, si tú te haces a un lado realmente con una humildad sincera, creo que Dios te va a recompensar, y si es algo que a ti te tocaba hacer, o que Él ve que tú lo puedes hacer bien, pues, te va a poner en ese lugar, ¿no?, con el tiempo. Sí, yo creo, y yo creo que incluso Dios puede, en ese transcurso de que, por ejemplo, que tú comentabas que ya ibas a hacer eso de las cartas, ¿no?, y este predicador, o esta persona que vino a predicarte dijo que Él lo hacía, entonces, tú dijiste, ah, bueno, no, tomaste esa parte de humildad, entonces, recorriste un camino que, en ese camino, a lo mejor, te diste cuenta después que Dios obró, ¿no?, entonces, supiste esperar y, entonces, llegaste otra vez a tu, a ese mismo servicio con, y Dios sacó algo bueno de esa espera, ¿no?, entonces, es importante, yo creo, la humildad. Qué bonito, ¿no?, qué bonito es, y eso, eso precisamente son cosas que conlleva vivir en comunidad, o sea, esas son las cosas que nos llevan a decir, pues, he vivido en una comunidad, o sea, he tenido la paciencia, la humildad para hacerlo, para seguir trabajando para la gloria de Dios, entonces, dices, órale, entonces, no es fácil vivir en comunidad, pues, ¿no?, porque nos, nos lleva y nos obliga a, a cambiar nosotros mismos en unas ocasiones, ¿no?, a soportar muchas cosas de nosotros o de los demás, ¿no?, entonces, la vivencia en comunidad, para entrar con este punto, no sé si, si ustedes recuerden, ¿no?, porque ya lo que conlleva vivir en comunidad, ¿qué es lo que recuerden ustedes de, una experiencia que ustedes tengan de comunidad, que digas, que digas, este momento para mí fue un buen momento, ¿no?, de, de, de algún hermano de comunidad, de, de vivencia en comunidad, ¿no?, no sé si, si, si quieran comentar algo respectivamente a eso, o, o, o más adelante se les va a ocurrir, ¿no?, no sé si, si ahorita alguien quiera decir algo, una buena anécdota que recuerde de, 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 de vivir en comunidad. Yo sí me acuerdo, bueno, me acuerdo de muchas, la verdad, pero, me acuerdo de algo que dio mucho fruto, eh, en su, en, en su momento y que todavía, gracias a Dios, eh, ha ido creciendo, que fueron las evangelizaciones, no sé si lo recuerden, las evangelizaciones que, que hicieron en el Señor de la Misericordia, evangelizaciones en el Divino Niño, que hoy, eh, el Divino Niño Señor de la Misericordia también, gracias a Dios, este, pues ahí está Aguada, ¿no?, también apoyando, cuando apoyamos ahí, este, recuerdo esos momentos porque ahí me di cuenta en, en algo, pues, para mí que marcó, marcó mi, mi vivencia dentro de la comunidad, marcó, eh, mi amor por el servicio, marcó esas ganas de poder dar más de lo que yo sabía que podía dar, porque, en ese momento, cuando salimos a evangelizar, eh, recuerdo que toda la comunidad nos uníamos en oración, nos uníamos en fuerza, nos uníamos, eh, hasta con todo para llevar, con los chamacos, los carros, todo el rollo, a pata, como sea, era, pero así, íbamos a donde el Señor nos ponía, a donde el Señor, eh, ¿sabes qué?, aquí iba a ser, hacíamos todo lo posible por estar ahí, hacíamos todo lo posible por, por ir a donde Dios nos, nos, nos hablaba en oración, y, y recuerdo muy bien que, cómo se batallaba, cómo se luchaba, pero lo bonito era que se luchaba, se batallaba todos juntos, ahí me di cuenta mucho de que la comunidad, eh, era importantísima, y no solamente caminar tú, con tu equipo, caminar tú solo, y que tú seas el, el, el que, el que dirija, o el que tú seas, aunque tú seas el que, eh, grite, el que hable más fuerte, el que guíe, pero ahí, se convierten todos en uno, y recuerdo muy bien cuando, cuando nos hacíamos por todo el relajo, ¿te acuerdas?, cuando nos hacíamos por todo el relajo con los tejanos que, que agarrábamos, este, los sonidos para los conciertos, este, todos los escenarios en 500 pesos, bien baratos, gracias a Dios, todo se ponía, este, la silla, la, la, todo, toda la logística, la gente que, que compartía con nosotros, que pudimos compartir con ellos, que, que, bendito Dios, ahí están todavía, muchas de ellas, y, 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 y que, eso fue una experiencia, y entre más, en comunidad, eh, el apoyo entre los hermanos, cuando uno se enfermaba, eh, dentro de las emigraciones, dentro de, hasta dentro de una asamblea, o sea, en la Pascua, eh, ahí te das cuenta que la comunidad es importantísima cuando se convierte en una sola, entonces, eh, y entre muchas más, ¿no?, que, que nos podemos desvelar contándolas, pero una de esas, me, me marcó mucho, esas, esas evangelizaciones, porque el Señor iba más allá con nosotros de lo normal, no importaba el ahora, el día, a veces ni lo sientes, no lo sientes, porque estás, eh, viendo el propósito que el Señor quiere para ese, para ese momento, para ese lugar, para esos hermanos, para nosotros mismos, para nuestro crecimiento dentro de la iglesia, y, y es algo que sí me marcó mucho, y. Y es que, acabas de pegar en un punto, ¿no?, de los, de los puntos que habíamos platicado ahorita de la, de lo que conlleva, ¿no?, el Pacho tocó ahorita el primero, que fue la humildad, ¿no?, que esa humildad de aceptar lo que, lo que nos, nos lleva a vivir en comunidad, y esa, otro, otro punto que tocó, que se me hizo muy importante, es la, permanecer y perseverar en esa situación de humildad, porque no nomás es decir circunstancias, sino permanecer toda la vida así, o hasta que, que Dios lo pida, ¿no?, entonces, tocas la entrega, ¿no?, a mí me gusta mucho la entrega con la que se, con la que se trabaja, no sé si recuerden cuando se trabajaban, como él dijo, los conciertos, las pascuas, que sudan, yo tengo todavía una cicatriz de, de las, de las, de las pascuas, ¿no?, de las construcciones, en la parroquia hacíamos pascuas, poníamos carpas, ¿no?, una vez me pegué un golpe con una barra y todo, hay cositas así que, que te quedan cicatrices, ¿no?, que, como dicen, tú cicatrizas, pero el rating no, ¿no?, entonces, tú lastímate, caete ahorita, pero, y es que la entrega está, no sé si, que cuando uno da todo por el otro, me, te impacta, ¿no?, yo recuerdo que había una hermana, una hermana que, la voy a mencionar, la hermana Toñita, ¿no?, si ustedes la recuerden, me acuerdo que en los primeros tiempos, cuando yo iba iniciando, en el 2010, estaba la hermana siempre, muchas veces estaba en intercesión, ¿no?, entonces, y cuando oraba, cuando nosotros, los que vivíamos ese encuentro y todo, ella, pues, estaba orando y una ocasión estábamos algunos que estábamos viviendo por primera vez el evento y dijo, señor, me sorprendieron esas palabras, dijo, señor, aquí están los frutos del sudor y lágrimas de muchos jóvenes, o de adultos, no, pues, yo me emocioné mucho, ¿no?, entonces, dije, no, 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 o sea, que yo esté aquí, o sea, siempre lo pensé así, que yo esté aquí ha sido gracias a que muchas personas atrás de mí o han llorado, han, y no es mentira, ¿no?, cuando en ese tiempo estaba, bueno, después me tocó ya participar dentro de la mesa, pues, del consejo, ¿no?, de la comunidad, y el coordinador nos contó una anécdota de él con otro hermano, que cuando estaban evangelizando, pues, algunas partes, algunas partes de la comunidad, dice que ellos se sentían tan deprimidos, de no ver que gente se acercaba, entonces, dice él, que vinieron a la capilla y que estaban llorando, dice, lloraban así, triste, ¿no?, decir, ¿qué pasa, Dios mío?, ¿no?, ¿qué pasa?, y fue cuando se despuntó, o sea, no al día siguiente, ¿no?, o sea, ni al mes siguiente, sino con ese esfuerzo y con esa constancia, permanecieron ahí y empezó a florecer mucho la comunidad, ¿no?, fueron en esos tiempos ya después que, ya años después llegamos nosotros, ¿no?, pero que ya había un fruto muy grande dentro de la comunidad, ¿no?, gracias a, pues, a esa gente que luchó, ¿no?, que sudó, que y lo demás, ¿no?, y es que detrás de nosotros hay una persona que está orando, está pidiendo, que quiere que nosotros conozcamos a Dios, y gracias a ellos, ¿no?, y esa es la entrega, ¿no?, qué bonita la entrega, la entrega también el no tener miedo a nada, ¿no? Sí, es muy importante eso. Pacho, tú recuerdas una ocasión que, eso está marcado, eso está clásico, es buena esa anécdota, ¿no?, una ocasión que teníamos que hacer una obra de teatro, ¿no?, afuera de una preparatoria, y que conseguimos una bocina con un hermano que vivía cerca de ahí, que no se escuchaba, no se escuchaba más fuerte, un teléfono que esa bocina, entonces, era el momento pico, era un momento muy, muy, donde circulaban muchos estudiantes, y nosotros queríamos que nos vieran, que conocieran el grupo, que, entonces, nos acercamos y pusimos la bocina de la nada, ¿no?, llegamos y la pusimos, y empezamos a hacer la representación, ¿no?, había muchos, había alumnos de la escuela, ¿no?, nos veían… ¿Cuál era la obra esa? Era, no sé, el títere. El títere, sí. Estaba suave, ¿no?, pero fuera de contexto, pues, no, no estaba muy suave, ¿no?, entonces, ah, perdón, me emocioné, entonces, este, resulta que, es que pasó eso y todo, así como que nos vieron, y ya que, pues, hicimos lo que teníamos que hacer, agarramos las cositas, la bocinita, y ahí va, a rato, plebes, entonces, entonces, este, yo muy, muy, es que, esa entrega de no tener miedo, ¿no?, pero todo hacerlo para la gloria de Dios, ¿no?, tal vez, no, no fue un fructífero, ¿no?, pero la entrega que tú tenías para hacerlo, eso era importante, ¿no?, para muchos y para muchos jóvenes, gracias a ellos, pues, conocieron a Dios, ¿no?, entonces, pues, ya para ir aterrizando un poco, ¿no?, que ya tocamos algunos puntos, pero, a recomendación de ustedes, ¿cómo podría ser una muy buena comunidad?, ya lo hablamos, ya dijimos, pero, o sea, a ejemplo de qué o cómo, o sea, qué aspiraciones debería tener una comunidad, entonces, ¿qué recomendaciones podríamos hacer nosotros a los líderes de comunidad, a los miembros de comunidad?, no sé cómo podríamos vivir en comunidad, a según nuestra experiencia, ¿no?, a lo que nosotros hemos vivido o escuchado o, no sé, hemos encontrado por ahí, ¿no?, yo pienso y me gustaría empezar, ¿no?, que es el amor, ¿no?, en el amor, vivir en el amor, entonces, aspirando siempre al amor, no sé quién más pueda decir algo referente al punto. Yo leí en un libro, no sé si lo quieran leer, que se llama Viviendo Juntos de un jesuita que se llama Carlos Valles, muy famoso, un autor padre, entonces, habla de un punto bien importante que a mí me pasó en ese momento, ¿no?, cuando estaba encargado del grupo de jóvenes de aquí en la parroquia, a la comunidad de Paseo Fuego, y el punto es que es esto, yo creo que para los líderes y para todos, pero sobre todo los líderes, no amar más el sueño que tenemos, el sueño ideal que tenemos de una comunidad a la misma comunidad, a la misma comunidad, o sea, no amar más ese sueño que a la misma gente que está ahí, ¿no?, o sea, porque ahorita, yo creo que más ahorita hay tantos, se puede decir, modelos a seguir, ¿no?, de comunidad o comunidades que transmiten ahora la pandemia en vivo y que vemos, o parroquias, ¿no?, o que a veces decimos, ah, mira, qué machín, sí, yo quisiera que aquí en mi parroquia ese sacerdote estuviera aquí dando misa, o por qué no, aquí no hay líderes como los que hay en aquella comunidad, o en esa que veo en YouTube, etcétera, ¿no? Yo, en un momento en ese que les comparto de que estaba encargado del grupo de jóvenes, yo quería, soñaba, ¿no?, como que los jóvenes, tener a un cierto nivel el grupo de jóvenes, y llamaba más el sueño ese, más que a la misma gente, o sea, esa gente imperfecta, esa gente que caminaba, o sea, yo creo que tenemos que tener en cuenta que todos tenemos procesos, ¿no?, y así como el pueblo de Israel, por ejemplo, Dios les dijo que fueron en la tierra prometida, ellos tenían un enfoque, un fin, un propósito juntos, ¿no?, de la tierra prometida, pero en el camino, muchos sí le hicieron caso a Moisés, ¿no?, y vamos, ¿no?, pero otros que le dijeron, oye, tenemos hambre, oye, mejor estábamos, mejor cuando éramos esclavos en Egipto, ¿no?, entonces, ¿a qué voy con esto?, a que hoy debemos de tener en cuenta, como decía el Guado ahorita, amar más a la gente real de carne y hueso que tenemos, a amar más el sueño que tenemos, porque eso es lo que yo creo que dice el libro, ¿no?, que es el primer enemigo de toda comunidad, porque eso, eso lo que te hace es como que te ciega, ¿no?, entonces yo creo que sería una buena recomendación para los líderes no dejarse cegar por eso, porque eso destruye la comunidad, y eso evita que sea fructífera, ¿no?, que dé frutos, ¿no?, que produzca más, ¿no?, entonces yo creo que eso es importante, ¿no?, Sí, sí, muy importante, la verdad, es base del amor, ¿no?, Es muy importante, la verdad, han dado puntos exactos en lo que tiene que ser una comunidad, yo creo que los líderes de las comunidades ahorita sabemos que por la pandemia, por muchas cosas, tal vez presencialmente no se están viendo, a lo mejor, Pero hay que creer, tener mucha fe, que después de esto, ahorita se están suscitando cosas muy buenas, porque no se ha parado de evangelizar, no se ha parado de hacer cosas que el Señor ya está pidiendo, en ese aspecto, por redes sociales, aprovechar todo lo que tenemos en este momento, para poder seguir anunciando, pero así como Guada, como mi hermano, como Pacho, hemos tenido algo que liderar, una responsabilidad dentro de la comunidad, tanto como jóvenes, adolescentes, jóvenes, música, es algo que tenemos, que se tiene que implementar, ¿no?, dentro de tu comunidad, uno de los puntos que comentamos al principio, la humildad, el punto de la entrega, el poder ser uno en una comunidad, el poder tener ese seguimiento, ese caminar, no tener miedo a poder caminar firmemente, a poder sobrepasar las aguas, a poder nadar, ¿no?, a veces contra corriente, no tener miedo también a eso, porque eso es muy importante, en aquel tiempo, recuerdo que empezamos a abrirnos un poco más a lo que el Espíritu quería, el Espíritu estaba suscitando algo, y nosotros no quisimos pararlo, fue algo impresionante, que ahora el Espíritu está trabajando ya hace tiempo, y sabemos que lo va a seguir haciendo con el paso de los días, de los años, y recuerdo en ese momento que el miedo nunca nos atacó en ese aspecto, siempre quisimos caminar firmemente, sin temor, o a lo mejor el que dirán, y esto, y los frutos se pudieron dar, y muchos frutos están ahorita, aquí en las comunidades, en las parroquias, y siguen firmemente, y damos gracias a ellos por eso. Yo te digo, tú que estás viendo este video, te invito, líder también, te invito líder de comunidad, líder de ministerio, de tu servicio, a que sigas caminando firmemente, y no hay que tener ese miedo, no hay que tener esa parte, tal vez en nuestra vida, sabemos que el Señor nos va a seguir impulsando, y vienen cosas fregonas para todas las comunidades, para la iglesia, y hay que seguir, hay que seguir firmemente en nuestras comunidades también. Ahora, para completar el asunto que decía, casi como completarlo, por ejemplo, si eres un líder de un grupo juvenil, y te preguntas, ¿y cómo yo puedo, no?, o sea, dejar de soñar, es muy bueno soñar, pero si ese sueño no lo encarnas con la gente que está en tu comunidad, con tus hermanos, pues no vas a llegar a nada, ¿no?, pero, ¿cómo yo puedo, no?, o sea, encarnarlo, yo creo que es, como decía, amar, pero desinteresadamente, ¿no?, desinteresadamente, porque igual la gente puede, los mismos morros o personas pueden decir, no, pues nada más me buscan, ¿no?, cuando vamos a hacer algo, hacemos trabajo bien pesado, o ándale, o para, nada más para servir o chambear, ¿no?, entonces, yo creo que desinteresado, ¿no?, o sea, yo recuerdo que, y ese es un principio que nos enseñaron aquí, igual bocionaron a la WADA cuando entré al grupo de adolescentes, la WADA estaba cobernando, ¿no?, y nos enseñaba, ¿no?, al equipo, ¿no?, que nosotros también éramos parte del equipo, entonces que nosotros también debíamos hablarle a la gente, ¿no?, o sea, mandarle un mensaje o llamarle directamente o visitarlos, ¿no?, o agarrarlos, ¿no?, incluso ya, o sea, ¿a qué quiero llegar?, a que busquemos desinteresadamente, pues, ¿no?, buscar y en verdad querer más que ser un jefe o un alguien, algo de trabajo, lo que sea, ser un amigo, ¿no?, un hermano, y creo que esa es la mejor forma, digo yo, de trabajar en una comunidad, o sea, haciendo hermanos que, fíjate, todo eso es lo que estoy diciendo, muchos de los que están viendo, los que están aquí, yo creo que, bueno, no me voy a dejar mentir, muchas de esas cosas yo no las hice, pero con el tiempo me di cuenta de los errores. No me tocó mucho, ¿no?, no me tocó mucho. Sí, sí, entonces de los errores aprendí esto, ¿no? Sí, sí, claro, y es que no podemos rebajar el evangelio o la verdad a nuestra humanidad, ¿no?, en todo caso no hablaríamos de nada, ¿no?, porque pues todos tenemos nuestra debilidad. Entonces, así, entonces a los, perdón, a los líderes, eso no, buscarlos desinteresadamente, y por ejemplo, si tú no eres líder, estás viendo esto, o sea, ¿cómo yo puedo? Porque a lo mejor tú dices también, es que en otra comunidad está más chila, me voy a cambiar, o sea, y vamos al punto de perseverarnos, es decir, pues empieza tú haciendo eso, o sea, encarnando tú ese sueño, pues no, o sea, ¿cómo yo le puedo, y como decíamos al principio, cómo yo le puedo ayudar al líder a coordinar, a llevar a esta comunidad, también, o sea, hablándole a aquel, por ejemplo, si a veces somos humanos todos y al coordinador, al encargado, se le pasó hablar con aquella persona, pues yo puedo, o sea, tú eres parte de una comunidad, no es como que los, nomás los líderes sean ahí los encarregados, sino los aptos para eso, no, tú también puedes. Involucrarnos a, ¿no?, porque es como una familia, en la familia, pues no, en la familia, tanto como el papá y el niño, pueden acercarse al mismo refrigerador y tomar la comida, entonces, creo que una comunidad es una familia, tanto como el, o sea, la posición en la que estamos, no, no determina la importancia que tenemos, todos somos hijos de Dios, hermanos, somos diferentes, pero formamos una sola. Exactamente, y yo creo que a veces, yo creo que últimamente, es algo muy importante que a lo mejor se tiene que decir también, eso no hay jerarquía, no hay algo como que esta posición que tengo, todos me van a hacer caso, todos van a seguirme en ese aspecto, yo creo que no, y a lo mejor si tú estás acostumbrado a eso, pues a lo mejor, no sé si decirte que a lo mejor es un error o no sé, pero hay que hacer esto como el primer punto cuando iniciamos el tema, como lo dijo Wada, con amor, ¿no? Con amor, referirte al hermano con amor, hacer las cosas con amor, porque es la realidad de las cosas, entonces, hay que quitarnos de esa venda, a lo mejor de la cabeza, de no, de tener también esa esencia, hay que tener esa esencia como persona, no querer ser otra persona, pues en mi comunidad, para poder acomodarme con los demás, con los otros líderes, con los hermanos que van llegando, que me vean bien, o que tengan otra perspectiva de mí, eso se lo digo porque yo lo experimenté en su momento, y llegó el tiempo, el momento en que supe que estaba mal, estaba mal hacerlo, y está mal hacerlo, es bueno que, lo más correcto es que tú tengas tu esencia como persona, tu esencia es importantísima para Dios, porque Él así te escogió, desde el primer momento que te vio, vio tu esencia, vio tu persona, vio lo que tú tienes dentro de ti, que tienes mucho, entonces, no creas, o no, hagas que no te creas, que no te creas una persona diferente, superior, o lo que no eres, o lo que no eres, sé como tú eres, sé como tú eres en tu comunidad, sé como tú eres, así de sencillo, sabes por qué, aparte, que es esencial, porque así vas a poder entrar en la sencillez dentro de la comunidad, una comunidad sencilla, y que tú puedas crearlo, que tú puedas implementarlo en la comunidad, esa sencillez, si tú eres líder, esa sencillez, o si no eres líder también, ¿por qué? porque así una comunidad también va a caminar con amor, con sencillez, con humildad, con entrega, y todo eso va a ir caminando de la mano hasta que, pum, lleguen a encontrar lo que realmente pueden tener más allá, en un futuro, ¿no? Entonces, hay que quitarnos de la cabeza no ser nosotros, hay que serlo, hay que serlo, lo que tú eres como persona, eso es importante, porque hoy en día se da mucho eso, se da mucho eso, entonces sí, es importante tener claro esa parte. Sí, claro, para hacer como Jesús dice, si quieres ser tú el primero, tienes que ser el último, entonces, bueno, para Manuel, no sé si quieras añadir algo referente a esto de que comentábamos sobre la comunidad, ¿qué recomendación darías, o a tu experiencia, qué podrías decir, Alfredo ya nos decía, sobre la importancia del amor y encarnar ese amor, Alonso nos habla de la humildad y de la entrega y de ahorita de ser auténticos en nuestro servicio, ¿qué podrías decirnos? Bueno, pues, yo creo que, pues compartiéndonos, obviamente, pues, lo que ustedes dicen, pero desde una experiencia que yo digo propia, que no siento que para, en ningún modo, creo que la responsabilidad caiga sobre un coordinador de para que sea bien la comunidad, creo que no es así, la verdad, y creo que Dios tiene un plan para cada comunidad, ¿no? Entonces, yo digo que la comunidad, a veces, cuando uno pudiera decir que, o echar la culpa a un líder, creo que sería el peor error, porque, pues, un líder al final del día, no es el que va a regir, o sea, la comunidad, o va a depender de él, que una comunidad sea bien, o no, entonces, yo diría que, que para, primero que nada, no para el joven que nos escucha, este, que yo le pudiera decir lo mismo como líder, que cuando, cuando aprende a comprender eso, que la comunidad no depende de él, sino depende de Dios, o sea, y que él es un medio, pues cuando él comprende eso, porque hay mucho coordinador que, que se siente con esa responsabilidad, o puede ser como que comparta el alfrego, que tenga ciertos sueños, o anhelos, o diferentes perspectivas que tenga, o decir, yo no, o que incluso de ser fuerte, es que yo quiero cambiar a la comunidad, quiero que haya servidores así, que no me interesa que haya calidad, o no me interesa que estén jóvenes aquí, que no quieran estar, o eso, hay diferentes perspectivas, que es de lo que yo voy, donde el líder ya cree que él es el que depende, pues, o sea, que erróneamente, que puedo decir, o sea, no, es que, porque es la misión que Dios me encomendó, y así que Dios me encomendó, pero la verdad, les digo, de mi perspectiva, es de ese erróneamente, yo digo, si tú quieres una buena comunidad, o si tú quieres que, los sueños, o anhelos, que tú tengas para tu comunidad, este, probablemente, primero que nada, es respetar la esencia, comprender la esencia de tu comunidad, tu comunidad nunca va a ser igual a otra, porque no es la esencia, es como sería tratar de cambiar, tu comunidad, y tu comunidad es así, y así es amada por Cristo, entonces, lo que voy es la fe, o sea, desde mi experiencia, es la fe, sí, yo cuando, yo fui coordinador, o sea, desde el primer día que entré, o sea, yo tenía fe, o sea, tenía fe, en que, ya tenía, varios años en la comunidad, tenía fe, en que, Dios, me estaba entregando las riendas, por algo, pues estaba confiando por mí, en ese momento, no en un momento, próspero de la comunidad, no en un momento grande, no en un momento niño, pero sentía, esa fe, entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Como líder, transmitirle esa fe a los demás, y hacer que los demás tuvieran esa fe, o sea, y creo que la comunidad experimentó un cambio y crece, y creció porque tenían fe, o sea, porque ellos miraban que yo tenía fe, y ellos, pues también, este, empezaron a creer, o sea, y es el punto particular, desde si tú quieres, que tu comunidad crezca espiritualmente, crezca en tantos personas, crezca en el trabajo, en evangelizaciones, o en lo que vayan a hacer, y que se diga de tu comunidad que es grande, primero empieza teniendo fe, o sea, eso tan importante que a veces nosotros lo descuidamos, entonces, cuando tú lo descuidas, no, realmente no vas, no vas a lograr nada, o sea, y, ¿qué es eso? Yo siempre le decía, y se lo comentaba al Alfredo, desde tu postura para organizar un grupo, para guiar tu comunidad, es donde está tu fe, o sea, si tú pones, diez sillas, porque siempre vienen diez sillas, diez jóvenes, diez jóvenes van a venir siempre, porque tú ni siquiera tienes fe en lo que estás haciendo, no tienes fe en Cristo, pues o sea, como, si tú hiciste un video publicitario, bien chilo, evangelizaste, fuiste a una escuela a tirar volantes, pero preparaste un grupo para veinte personas, siempre va a haber veinte personas, porque estás lanzando las redes para quinientos, pero tu fe, no cree eso, y es como lo que tú comentabas del pato, pues o sea, que, o sea, él vino y oró, pues y le dijo, señor, o sea, estoy lanzando las redes, quiero, y el señor trajo jóvenes, porque hubo una fe en que, en que algo, en que algo va a pasar, entonces cuando tú tienes fe, este, todas pasan, y eso puede ser hasta organizar un camión, o sea, tú organizas un camión, pero no invitas a jóvenes, es como que, ah, no se va a llenar o algo, pero cuando tú tienes fe de que estás haciendo algo, de que en Cristo, o sea, tengo fe porque, con, con amor, o sea, Dios te va, desde mi perspectiva, es eso, pues, el labor de una comunidad es tener fe, si tú no tienes fe en tus hermanos, y tus hermanos no tienen fe en ti, y la comunidad en general no tiene fe, en que Dios va a obrar, y que va a hacer grandes cosas en ella, pues, nunca va a haber, esas grandes, mil frutos, y nada, exactamente, eso es muy importante, y otra cosa que recalcar, tanto como nuestra comunidad, movimiento, que seas, este, y nuestra parroquia, que es importantísimo, también, entonces, es algo importante que también, que se te ve, te tiene que tocar, ¿no? porque sabemos que, es algo que se engloba, siempre, nuestra comunidad, nuestra parroquia, nuestra, la, 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 eh, comunidad parroquial, ¿no?, comunidad parroquial también, de este, que somos uno, y como dice Pacho, tiene toda la razón, este, si no hay fe, no hay obras, no hay frutos, no hay, a lo que, al punto que quieres llegar, pues, con el Señor. Así es, y pues siempre recordarnos, y con esta, con esta parte, pues ya me gustaría cerrar, no sé si alguien, tenga algo, después de esto, eh, que, yo siempre lo he dicho, ¿no?, no sé si recordarás, Alfredo, en aquel momento, pero, pero recientemente, lo recuerdo mucho, que se los comentaba, a unos hermanos en Álamos, que, que siempre, siempre, la, y lo dice Pepe Prado, ¿no?, lo dice Pepe Prado, en uno de sus libros, en una formación para predicadores, decía que, la salvación, eh, de, la salvación de las personas, del auditorio, depende mucho, de la prédica, y la prédica, depende del predicador, entonces, a veces, la salvación, eh, o de la manera en que tú vas a cautivar a las personas, depende mucho de ti, depende mucho de lo que tú haces, en último instante, entonces, podemos decir, sabiendo esto, podemos decir que la salvación, a veces, depende de los servidores, ¿no?, o sea, tanto la salvación, y lo puedo decir, la condenación igual, ¿no?, depende y está muy de la mano con los servidores, porque si un servidor rechaza, cierra puertas, se cierra el diálogo, con un hermano, que viene por poner, ese hermano puede, hasta perder su fe, pero si un hermano acoge, recibe, escucha, y está atento a las necesidades del hermano, puede obtener ahí, un alma que llega al cielo, ¿no?, porque hay muchas personas, muchas personas, que solamente van a conocer a Cristo, si es por tu boca, o sea, si va un sacerdote con esa persona, y les habla de Cristo, a lo mejor la persona no se convence, pero porque necesita de tus palabras, principalmente, ¿no?, de tu testimonio, y de tu ejemplo, para que esa persona conozca a Dios, ¿no?, entonces, hay muchas personas, que necesitan de Dios, pero porque nosotros, no les hemos hablado, tal vez, o no les hemos dado un buen ejemplo, y es que, la entrega que nosotros podemos hacer, nuestro servicio, pues entrará, en la salvación de muchas personas, ¿no?, entonces, lo pongo así, la salvación, pues depende de todos los servidores, también, ¿no?, o sea, Dios, Dios es, sí, el que cautiva, el que llama, lo demás, es cierto, pero quien pone los medios, quien adecua los lugares, o sea, si todo eso que tú estás poniendo, entonces, imagínate que gran testimonio sería, ¿no?, escuchar de una persona que diga, la verdad estaba en el solazo, estaba tirado en el suelo, pero aún así Dios me llamó, qué bonito sería eso, porque ibas a decir, órale, pero, pero, ¿cómo llegaría a esa persona, persona?, no simplemente sola, ¿no?, somos instrumentos de Dios, y somos usados a su manera, ¿no?, para alcanzar la salvación de los demás, ¿no?, es como que siempre busquemos ese objetivo, ¿no?, entonces, pues de esta manera, no sé si hay algo que agregar. yo creo que para complementar algo que tú dices, fíjate que yo quisiera animar a todas las personas que nos ven, porque yo creo que es el error que, pues más común que se comete en la vida en comunidad, y yo creo que lo que tú dijiste, pienso que es fundamental, pues para cualquiera como servidor en la vida cristiana, pero también este ojo para aquellas personas que son líderes y que dicen que realmente quieren preocuparse y hacer algo por las personas en su comunidad que se sienten responsables o pastores, o sea, guías de grupos encerrados, que lo principal es eso, preocuparte por su salvación, a veces tristemente el líder se preocupa por todo, menos por la salvación, o sea, que llega y te dice, oye, es que, fíjate que me enteré, que andas por allá de fiesta, que andas haciendo esto, que haces allá y todo, que en escuelas las más, y no le dice, oye, no se preocupa el decir, pues no está orando, no viene a misa, o no viene, o sea, no busca tu salvación, o sea, a última instancia te preocupas por cosas del mundo, terrenales, en igual de preocuparte porque esa persona esté orando, esté bien con Dios, tenga una comunicación, porque, o sea, cómo quieres llegarle a decir una persona, cambia o deja esto, cuando ni siquiera te das cuenta si esa persona está en comunicación con Dios, o sea, tiene un acercamiento con Dios, y fíjate lo importante es eso, pues, buscar la salvación, o sea, no decirle, no acercarte a hablar con una persona y decir, ¿sabes qué? Voy con esa persona y yo le voy a decir a él la verdad, porque yo soy líder y le voy a decir la verdad, y no me interesa si él deja de ir al grupo por lo que yo le hice, o deja de venir a la comunidad, o deja de venir a la iglesia, no sé, a lo mejor estoy comprando, pero es mi perspectiva, es el peor error, o sea, porque, o sea, no, o sea, si tú sabes que, si vas y vas a hablar con el hermano, y eso va a ser que probablemente se aleja, no lo hagas, mejor ora por él, empieza a hacer oración por él, y poco a poco acércate, invítalo a la comunidad, invítalo a estar más cerca de Dios, y ya cuando llegues al punto que tú veas que sea correcto, habla con él, o sea, porque qué vas a ganar con ir a hablar con una persona, que sabes que lo único que vas a hacer, es alejarla de la comunidad, o sea, no, no, no se trata, no se trata de eso, por más que, porque pues no se canjean almas, estamos hablando como lo que tú dices, ya de la salvación de unas personas, o sea, no puedes decir tú, porque esa persona, esa ovejita negra, está siendo más negro, está poniendo más, no se trata de eso, Jesús no hizo eso, no dijo que se aleje la oveja negra, al contrario, trajo a la oveja negra, al resto del rebaño, y entonces, ojo, yo digo que como líderes, estamos tratando con la salvación, yo diría eso, preocúpate por rescatar el alma de una persona, y si tú sientes que, que si tú hablas y te acercas por esa persona, va a ser que se aleje, mejor ora por ella. Sí, claro, la vivencia en comunidad nos lleva a ese compromiso de buscar la salvación para todos, para las ovejas, si eres el coordinador, y las ovejas tanto como el hermano que está a un lado de ti, y no juzgarlo, sino ayudarlo a que se encuentre con Dios y su salvación. Entonces, pues, de antemano, gracias a todos, la verdad que cada punto de vista enriquece mucho lo que nosotros podamos decir, y aún hay más que vamos a decir, y que podemos seguir diciendo, más que dar clase de cómo debe ser una comunidad, o más de presentar argumentos muy profundos, quisimos presentar de nuestra perspectiva, de nuestro vivir cristiano, de nuestro caminar cristiano, qué ha sido lo que nos ha marcado, y qué ha sido lo que ha hecho crecer tal comunidad, o tal grupo. Entonces, sentimos que puede ser de mucha ayuda para todos ustedes, por eso es que se lo compartimos, y esto es también sabiendo que, que no somos los expertos, ni mucho menos, pero sí somos unas personas que han vivido, y que han aprendido de sus errores, como decía Alfredo, y que queremos compartir lo poco, lo poco, así empezamos el video, diciendo lo poco, pero lo poco que sabemos, pero lo mucho que Dios nos ha dado, porque nos ha dado experiencia, que hemos encarnado, y que hemos vivido, y que le hemos sufrido, también, la verdad, entonces, esta es nuestra experiencia, y, pues los invitamos a continuar visitando el canal, a seguir consumiendo el contenido, que con mucho amor se hace para ustedes, como palabras de Toñita, ¿no? Toñita Espinosa, que decía, se hace con un montón de oración, de sufrimiento, de sudor, de lo demás, para todos ustedes, con mucho amor, entonces, sigan, pues también, compartiendo el contenido, gracias a Dios, pues ha crecido la comunidad de, de GNS, Génesis, entonces ha seguido creciendo, pues ya 9 mil suscriptores, entonces, pues gracias por todo el apoyo, y, también queremos pedirles, que, que si te gustó, si te está gustando lo que estamos haciendo, nos hagas llegar, en un mensaje privado, en un mensaje personal, en la caja de los comentarios, como tú quieras, comentando, y nos digas, oye, deberíamos hacer esto, deberían tocar este punto, entonces, estamos ahí para leerlos, escuchar, y saber cuáles son sus inquietudes, si, darle like también, darle like, sí, claro que sí, entonces, pues muchas gracias a todos, les mandamos un fuerte abrazo, y espero que, que les haya servido mucho, que les haya gustado, y que les haya servido de mucho, un fuerte abrazo para todos, pásenla muy bien, cuídense mucho, adiós. Nuestro canal, lo dividimos en secciones, en una te hablamos acerca de tiempos litúrgicos, santos o tradiciones de la iglesia católica, tenemos otra sección, donde te recomendamos películas, y series católicas, muy buenísimas, y tenemos otra sección, donde te hablamos acerca de cantantes, o grupos de música católica, para sentir más el apoyo, hacia estos cantautores católicos.